Música La participación de niños y niños Y representantes de educación inicial Que no disfruten Música Bienvenidos en el cielo El cielo venezolano Música en ella La voz de sus cobreros Con la magra y la alegría El sentir venezolano Música Pequeña Garcita Blanca Que vienes de los esteros Que en la magra y la alegría Trayendo el cielo bravo La música de la tierra Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Olor de calma, corazón nuevo por delirio, corazón negro por fuera, corazón sombra de blanco, tengo el nivel del pelo, tengo el nivel de las manos, manos trenzadas al viento, mientras lanzo al viento un grito, yo soy la negra Lorenza, yo soy la negra Lorenza, negra noche, negra alma, negra de pecho de cintura, negra calcadora de calma, como mi abuelo y mi padre, negra esclava de todo, esclava no soy de nadie, porque soy lo que no soy, tengo un olor de candela y un palpitar de tambor, yo soy la negra Lorenza. Gracias. 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 Gracias.